Hola amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? Se me olvidó que el micrófono está aquí, me asusté un poquito Es 29 de enero Ha sido una semana muy larga, ¿no? Voy a hacer otro problema del caos 2020 Una vez más, quiero insistir en que realmente no sé bien cómo se hace en este concurso De hecho, sé un poquito más porque me explicó justo Daniel Que me pasó este problema Entonces, más que el problema en sí Lo que les quiero platicar es la solución de Daniel De Daniel Ramírez Kun De San Luis Potosí, que se trajo una medalla de oro en este concurso También me explicó que Los problemas solo se califican la respuesta A menos que haya empate Y en este caso se califica el procedimiento Son 10 problemas en 3 horas, creo Y entonces tienen que escribir el procedimiento También el hecho de que solo haya 10 problemas Vaya, no sé Si alguna vez se han preguntado por qué la Olimpiada de Otoño es tan difícil Obedece a algo parecido Teníamos 20 problemas cuando hicimos la Olimpiada Está muy fea Pero teníamos eso para decidir a un campeón Por eso era tan difícil Entonces, ahí está ese problema Ya lo dejé un buen rato ahí Entonces, la solución de Daniel se me hace muy muy bonita Porque no es para nada Algo que hubiera intentado yo Entonces, 31 novenos Entonces es 27 Que cabe 3 veces Y me sobra 4 Y luego, si divido 4 entre 4 Y 9 entre 4 Pues es 3 más 1 Este, 9 entre 4 ¿Sí? Pero 9 entre 4 Es 2 y 1 cuarto Entonces ya acabamos A es 3 T es 2 C es 4 Y creo que Creo que me dijo Daniel Que lo que pedían era la suma Que es lo de menos ¿No? 9 No es para nada lo que yo hubiera hecho Entonces estoy pensando Que yo hubiera sufrido muchísimo Con este problema Tratando de hacer Sumas y restas Y multiplicaciones Y Muy muy bonito Estoy viendo Friends Si escucharon Ruidos excelentes Y es todo Video más corto Porque hay que mantener La racha de los videos Entonces Aprovechando que está tan corto Estoy tratando de Baje una aplicación Que me ayuda a Marcar como rachas Estoy tratando de hacer Hábitos positivos Y uno de esos hábitos Es este problemita del día Entonces vamos a hacer Un esfuerzo Por ser más consistentes Vamos a entrenar Todos los días ¿Sale? 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 ¿Sale?